yo una más y tengo 960 ya que hay mortis un ricochete tiene el ricochet para mí está en medio el ángelo voy a morir, el rico está a la izquierda si me deja que la coja es perfecto, ya ves tú hombre, encantado oh, que dices, que falso, me había puesto ahí el gadget o sea, no, muy mal, muy mal pero bueno, creo que no tiene gallo ya el ángelo eh, te cambio, vale no, porque estoy a la izquierda no, pero porque he ido, he matado al ángelo a reducir al tema y ese tengo que ir ahí, tío venga, 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 tres contra uno, tres contra uno, venga, 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 venga yo solo me evado, me evado yo solo si me da igual, que me da igual que me da igual todo, que me da igual todo que me da igual todo este personaje está roto de cojones, tío jajaja uff, vivi vivi y sandy, tío, vivi está muy fuerte ahora eh si, ah, me ha dado fuerte a tiempo no se le veía tanto a ver, tengo ulti ya me encanta la pantalla de carga está guapa, vamos para verlo a ver, segundo gaia imodizado para mí a ver no era de cura, no? era de daño vale ostia, que bajada me han hecho que bajada monumental, tío a ver ah, pues ya está está bien va a venir muy arriba no, sí voy a dar cedera, chavales jajaja cual, blanca, osea, blanca eh, negra o verde eso es importante, Neo porque según cual opción jajaja, muy bien hecho el el buster, tío bien hecho ah, cuidado vale, morí pero te ha llevado al fin que es lo importante ahora de la mutua ahora de Red Bull está bien está bien, coño se como no, siempre he tenido pato ahí arriba estoy en todo ulti va ostia vale, yo he caído está en el centro el Angelo en cuanto en cuanto lance eso dale, dale sin miedo nada la Jessie a la izquierda si, pero yo he pillado de las de aquí vale, voy yo no están todos por allí están todos por allí vale, cuidado ahora sí hola, buenas que tal alberito, bienvenido gracias por darme de comercio se agradece vale eh una más va a ser mi tercer R30 creo cuidado uff eso igual con la equipación de Alemania ¿no? si, ¿no? como si fuese la de ese Cacarala ¿no? por lo menos recuerda a eso tío la notre era más negrra vamos, era azul marino pero que era más oscuro no venía tanto Estas están encerradísimas Tienen todo hulti No Y yo también Pensaba que nada lo estaba recibiendo Está aquí la chalda ¡Hostia! ¿Tú bajas en el humano? Sí, aún adulto Tiene hipercarga la chalda Vale, no lo utilizo Este bajo Y nada Ya está, sencilla Se queda un poco Tiene por ahí un hombre Vale, aparente ¡Olé! 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 ¡Carrito! A ver, es parte de Antirio ni dinero, eh Tampoco el personaje no tiene mucha cosa más Chavales, habéis visto cómo se juega Full W Si te van a matar, te ponen el gadget Y si tienes la oportunidad de cargar otra ulti Pues la carga mientras tiene el gadget activado, ¿sabes? Y si Mil justas, ¿no? Nada Todo planeado La que hemos perdido antes ha sido por eso ¡Chavales! Mil Se necesitan más, eh Ya tengo tres Mi Crow, mi Bow y mi... Y mi Draco Racco 35 Racco 35 No, por favor Sin miedo No, 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 no Me da algo Me puede dar algo, o sea No, no, no T T No, no, no Gracias.